El Islote La Fermina tendrá que seguir esperando su apertura medio año después de estar finalizadas las obras de restauración. Astrid Pérez, alcaldesa de Recife, sigue esperando por Costas. No, el ayuntamiento lo pone en la concesión, en el documento de concesión. Para cederlo a un tercero, que es los centros turísticos, tiene que solicitar la autorización expresa. Lo remitimos hace dos meses. Es verdad que Costas me dijo, la próxima semana lo tiene, la próxima semana lo tiene. Ha pasado algunos meses. La alcaldesa aseguró que los nuevos presupuestos de Recife están ya muy avanzados y que recogerá las prioridades básicas del municipio. Hemos hecho, ¿qué prioridades hay? Mire, la prioridad nuestra son, uno, parques y jardines, porque tenemos redactado el proyecto y tenemos finalizado el proyecto y ahí necesitamos 2,5 millones de euros. Dos, la renovación de toda la red semafórica que nos vale 2,7 millones de euros. Pues ahí ya tenemos 5 millones de euros. Prioridad, ¿qué es la siguiente prioridad? Alumbrado. Siguiente prioridad, festejo. Es decir, hemos planteado prioridades de necesidad real del ayuntamiento. Pérez, que se pasó por el cazo de periodistas, sí reconoció que los arreglos del Palacio de Deportes de Argana van con retraso. Tuvimos 3 o 4 meses para que el ingeniero hiciera el modificado de obra por el tema de la cubierta que tiene daños graves. Ahora la empresa tendrá que, está haciendo ya desde hace también algunos meses con sus ingenieros, pues todas las modificaciones y todos los planteamientos. Pero me comenta tanto la empresa como el concejal que va a buen ritmo porque, Pedro, nos encontramos con casi cero. Se decía que se había hecho mucho, pero la realidad es que lo hemos hecho casi todo en estos meses. Señaló los problemas estructurales de la plantilla como uno de los hándicats principales para resolver problemas y que por ello pedirá la ayuda interadministrativa al Cabildo o al Gobierno de Canarias. En estos últimos 8 años se ha ido jubilando gente y nadie cubre las plazas. Más de 70 plazas vacantes. O sea, un ayuntamiento que tiene, ojo, la misma estructura de personal que hace 20 años con 20.000 habitantes. La máxima responsable señaló que espera que cuando se incorporen los nuevos policías locales bajen los delitos y la sensación de inseguridad en las calles. Nosotros somos en el Gobierno muy conscientes de ellos. Tenemos una pequeña ciudad y un cuerpo de la policía local con el número de efectivos de un pueblo. Nosotros tenemos 73, 74 policías locales y nuestra ratio por población es de más de 135. Finalmente, la alcaldesa de Recife considera que si Dolores Corujo señaló que los centros turísticos están en quiebra es porque tiene datos para sostener su afirmación.